Hola, ¿cómo están? Nos trasladamos hasta la región de la Araucanía. Estamos frente a la Fiscalía Regional aquí de la Araucanía para contarles en exclusiva que fueron detenidos tres de los sospechosos de haber asesinado a los tres carabineros el 27 de abril pasado en Cañete, en un operativo que comenzó a las 5 de la mañana. Nosotros pudimos informarlo, fuimos los primeros en informar de los detenidos a eso de las 7 y media de la mañana, había cuatro órdenes de detención y de los cuatro buscados, tres de los sujetos fueron detenidos por carabineros y en las próximas horas debieran llegar a hacer, digamos, control de detención y después audiencia de formalización. Hay tres hermanos involucrados, los hermanos Santi Huen Santi y que según la investigación de la Fiscalía serían y habrían participado directamente en el asesinato brutal de carabineros en Cañete.